Hola, amigos de saludpanamá.com, soy la doctora Marisabel Romero Lanusa, especialista en dermatología, estética, laser y enfermedades de transmisión sexual. Dentro de la dermatología atendemos todas las patologías que corresponden a piel, pelo, uña y mucosa. La parte de cirugía dermatológica, todo respecto al skin cancer, nódulos, quistes, lipomas. Además, lo más en boga actualmente, nuestra parte estética, dentro de la cual realizamos tratamientos de voto, rellenos, mesoterapia, tratamientos corporales, tratamientos con laser y mucho más. Me encuentro ubicada en los consultorios Punta Pacífica. Los esperamos.